Hola, ¿qué tal? Genesa Fútbol, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, pequeña introducción la que hago aquí. Lo que vais a ver, esto que vais a ver hoy aquí, está grabado del lunes, ¿vale? Eso es el típico vídeo de mejoras que hacemos todas las semanas. Lo grabé el lunes y bueno, yo he estado un par de días chunguísimo, no he podido hacer literalmente nada, ni siquiera he podido editar este vídeo. Así que bueno, como es del lunes y si os fijáis en los tiempos del servidor, pues os vais a dar cuenta de que es de hace tres días, pues quería hacer esta pequeña intro, saludaros, deciros que bueno, que vamos a ir poquito a poco estos días, ¿vale? Hoy tendremos aquí este vídeo de mejoras, que ya que está grabado me sabía mal tirarlo a la basura, por lo menos así os saludo y tal. Además todavía no me encuentro especialmente bien para grabar, pero bueno, grabo esta pequeña intro para saludaros y lo dicho. Mañana viernes nos veremos aquí en el canal, grabaré vídeo si me encuentro bien, grabaré vídeo, pero no nos veremos en directo, ¿vale? Que sabéis que lo que nos hacemos en directo y nada, iremos poco a poco, lo dicho, espero que estéis muy bien, sé que estabais con muchísimas ganas de ver por aquí, la verdad que echo de menos porque está el cuerpo acostumbrado a grabar todos los días aquí en el canal y tal, entonces pues coño, lo echas de menos un montón, ¿no? No sé además literalmente nada, es que no me encuentro a ver más, es que ni he mirado Footbeat, es que no he mirado nada, no sé nada del juego ahora mismo. Creo que esto es la venganza por las recompensas mortíferas del lunes, ¿no? Por el atraco a la banca del lunes. Así que nada, lo dicho, espero que estéis bien, os dejo aquí con las mejoras repetibles, que además coño, es que me hice 33 y quería aprovechar esto por aquí, ¿vale? Las mejoras, por cierto, que no son malas del todo, así que nada, suerte, abrazos, me alegro de saludaros. Hola, hola, ¿qué tal, trileros? Bienvenidos al canal, fíjate, fíjate qué número de sobres me he preparado, 33, y además son sobres que dentro tienen 3 jugadores, y como hemos hecho ya 33, tenemos para sacar 3 sobres extra de objetivos. Vamos a la magia, vamos a ver qué ocurre, espero que estéis muy bien, espero que vaya muy bien el martes para vosotros. Así que bueno, pues nada, vamos a abrir 33 mejoras de estas de 3 únicos, y luego al final abriremos también los sobres de objetivos, que la verdad es que no sé si son sobres de 15.000 o de 25.000, ¿vale? Así que nada, ya estuvimos ahí viendo el contenido, estuvimos también comentando un poquito los showdowns, las cartas de estas showdowns, me parece que son caros los dos, ya lo dijimos, pero bueno, estas mejoras están bien más allá del hecho de que no puedes hacer más de 100. Pero bueno, vamos al tema, ganeos, vamos a por ello, a ver si mereciesen la pena, a ver si viéramos, yo lo que quiero son medias, lateral, inglés, el unidad de este que es el uxo, medio 83, ah, medio 83 también, vale, vale, está bien, está bien. A ver si vamos sacando medias, a ver qué tal vienen los ratios, mira, yo creo que estos sobres para, mira, aquí por ejemplo, doble 83, esto está guay. Claro, esto es como una mejora de oro, que lo dije ayer también, pero con una carta más, o sea, por lo mismo que te piden una mejora de oro, que es una plantilla de 11 comunes, pues en vez de dos oro únicos, tres oro únicos. No está mal, 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 vamos a por el segundo, además aquí, hombre, yo creo que con 33 podremos sacar conclusiones, ¿no? Lateral, inglés, del Chelsea, Rich James, sí, Rich James. Muy bien, la verdad que no está mal, ¿eh? No está mal el inicio, la verdad es que Rich James ya lo tenemos, que es transferible el mío o intrans, creo que el mío es intrans, ¿no? Ah, es transferible el mío, lo teníamos primer propietario, nos tocó hace ya como un mes o por ahí, y no lo he llegado a vender ni a soltar en ese vez, porque me gusta mucho la carta de Rich James, así que, bien, 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 me gusta, me gusta, no está mal el inicio. Esto es... Esto es Sangaré. Poquita cosa. Sí, luego tendrá sobras como este, ¿no? Que la media más alta será un 79, un 80, un 81, pero bueno, si más o menos vamos sacando paneles de manera consistente, eso es lo importante, no sabemos si veremos algún caminante, si veremos alguna carta de promo, quizá, inglés lateral, este es Wanbisaka. Que tiene playstyle plus, ¿eh? Una carta con 80 de media y tiene playstyle plus. Increíble, ¿eh? Esto no me había dado cuenta. Claro, claro, además tiene barridas plus, ¿eh? Cuidado, cuidado con el tema, ¿eh? Bueno, seguimos ahí. Nada, espero que vaya todo muy bien, que tengáis suerte, ayer estuvimos por aquí por el canal Ronda Doble. Estuvimos ahí... Uf. Estuvimos ahí con... Bueno, con los dos héroes de 87, máximo 87, y luego las recompensas de Ud Champions, que la verdad es que salieron muy bien. De hecho, si os habéis fijado las monedas arriba, tenemos... Tenemos ahora mismo... Este está bien, este está bien. Panel de 84, veis ahí arriba que tenemos 600.000 monedas, y eso que me he gastado en líquido, casi 100.000, en comprar cartas, ¿eh? Porque cuando hice caja con todo, nos quedamos casi con 700k ayer. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, ¿eh? Y tenemos en el equipo a Modric, que es transferible, hemos vuelto a comprar a Messi, tenemos un montón de cartas roto en accounts, comprados también con monedas que son transferibles, no sé qué, Edwin Gzeko, Bonucci, Pepe, toda esta gente, todo eso es transferible, o sea... Estamos bien, estamos bien. Ha merecido la pena esta semana, ha merecido la pena sin ninguna duda. Portugués, medio derecha, este es Otavio, ¿no? ¿Quién es este? Otavio. Así que, bueno, muy bien, la verdad que... La verdad que el fin de semana ha sido muy productivo, hemos sacado buen presupuesto, así que... Había pensado, tíos, porque... La verdad que el tema... Todavía tengo dudas con el tema este de Marta, todavía hay tiempo para pensarlo, ¿eh? Hay tiempo para pensarlo. La verdad que la carta de Marta, que ya lo estuvimos aquí echando un vistazo, me molaría hacerla porque es una carta diferente, pero tengo un poco el miedo que a lo mejor, y creo que puede ocurrir, que te saquen una... Porque esto ha sido un SBC, pero que te saquen una carta de promo de Marta, en algún momento del año, y cuando luego empecemos con el ciclo de SBC de ligas, que haremos un montón de ligas y un montón de sobres, pues que a lo mejor que nos toque una carta de Marta, cuando nos hemos gastado un montón de recursos... Me dio 85, bien, bien. Antes hemos visto a Castles, me dio 84, ahora me dio 85. Leñero Plus. Pues bueno, lo que os decía de Marta, dan un poco el miedo de que nos toque luego intransferible una carta habiendo metido un montón de recursos en el SBC. Entonces, si nos toca algún duplicado de mucha media, a lo mejor lo hacemos, pero... Lo empezamos a hacer, pero... Quiero decir que a lo mejor merecería más la pena cerrar primero a Logan Blanc, ¿vale? Primero cerramos a Blanc, algún SBC por ahí que haya que nos pueda interesar, y luego ya, si nos sobra, iríamos a Marta. Que la carta me gusta mucho, el diseño que tiene y todo. Me parece una carta que tiene que ser muy bonita. Bueno, este es Tiago. Oye, están saliendo algunas medias, ¿eh? Han salido ya algunos 84, 85 en el sobre anterior. No está mal, no está mal, ¿eh? No está mal. Y luego también, todos estos sobres, al irlos haciendo... Mira este sobre, por ejemplo, 8-4 y 8-3. Está bien, ¿eh? Al ir abriendo estos sobres, al ir haciendo estas mejoras, sacamos más sobres todavía que abriremos al final. O sea que no parece que estén mal del todo, ¿eh? Este es Tapsoba. No parece que vengan mal del todo los ratios. Además, lo bueno, que como esto es un mes, ¿vale? Pues son 4 semanas para hacer esto. Yo de vosotros me las iría haciendo poco a poco. A ver, yo aquí he preparado 33 porque es el primer día y tal. Pero yo luego, a partir de aquí, las iré haciendo poquito a poco. Iré haciendo 3 o 4 al día, algo así. Cuando hay que reciclar un duplicado o lo que sea, pues aprovechamos, ¿no? Alemán, MCO. Este es Wirtz, 84. No, Hoffman, que es 83. Bueno, es un panel igualmente. Hacemos así un poquito de restock del club, ¿no? Sí. Así que están bien, están bien, están mejores, están bien. Lo único que comenté ayer sobre la marcha es que me parece una putada que las hayan puesto solo 100 veces. Porque igual podría apetecer de hacer muchísimas más, claro. Español, MC, Merino o Bryce. Bryce. Vale, seguimos. Luego también hay que tener moneditas, por ejemplo, para el otro día que le metimos 50k a la Evo del Dioni. ¿Este es Riyad Marés? Sí. Le metimos 50.000 monedas el otro día al Dioni. Es magia pura. Ey, caminante, por cierto, ¿eh? Pensaba que este año era 85, Marés. Ah, pues entonces, pues un caminante. Aquí ya hay todo, ¿eh? Este es Abueloncho dentro de no mucho. Pero bueno, si quisiéramos a... Sí, si quisiéramos a Marés, pues compraremos la carta esta que tuvo de promo, ¿no? Digo, cuando cumpla los 33, que los cumple en febrero. Esta va a ser buena carta, creo yo, para Abuelonchos, ¿eh? Sí. Yo creo que esta carta va a ser buena. En algún momento montaremos un setup Liga Árabe, ¿eh? Con este tío, con Cristiano, Karim, Aljaber. Toda esta gente, ¿no? Bono en la portería, que también en algún momento es Abueloncho. Bueno, bien, primer caminante. No está mal, no está mal, ¿eh? Hemos visto paneles. Estamos viendo... Otro panel más. Estamos viendo ya un caminante también por ahí. Solo falta que veamos carta especial. Algún Team of the Week o... ¿Por qué no un Centurión? Claro, aquí además te puede salir... Porque es carta de promo. Que esto es lo bueno que tienen... Antiguamente, cuando hacían mejoras de estas repetibles, nunca te podía salir icono. Antiguamente, hasta hace dos años, no te pueden salir iconos. ¿Por qué? Porque son cartas que la versión básica no es de oro. ¿Vale? La versión básica de un icono era un icono. Valga la redundancia. Entonces no te pueden salir nunca en este tipo de mejoras, no te pueden salir nunca iconos. Pero como ahora te meten los iconos en las promos, pues ahora mismo están en sobres. Está Gullit, Jairzinho, Koeman, Rooney, toda esta gente. Esas cartas sí te pueden salir aquí. Eso me parece una victoria para todos, ¿eh? No tanto ahora, como digo, porque ahora mismo estamos a principio de juego y todo el tema. Pero luego más adelante, cuando estén en marcha, como digo, ese veces de ligas, que me imagino que llegarán en algún punto, pues entonces sí que es verdad que ahí tenemos oportunidades. Ahí tenemos oportunidades... Ya depende del farmeo que le quieras meter. Es así. Así que bueno. Italia, MCO... Este que es Pellegrini, 80 y... 83. Le han bajado un punto este año la media, ¿no? Lorenzo Insigne, que no le faltará mucho, al capitán de los motorratones, Lorenzo Insigne, no le faltará mucho para ser abueloncho, ¿eh? Debe estar ya cerca, cerca. Uruguayo. Defensa. ¡Ay! Otro panel más, pero podría haber sido Araujo. Araujo que nos habría venido muy bien por los links. Es que una vez más este año, nuestro equipo principal ahora mismo es de la liga. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos, vamos. No vienen mal estas mejoras. Joder, no está... Este es Darwin. Ya lo tenemos, creo. Sí, ya lo tenemos. De todas maneras, ahora mismo Darwin ya no vale nada, ¿eh? No vale nada. No es como a principio, ojo. ¿Se acuerdan de la primera semana que valía 30.000 monedas Darwin? También porque se podía evolucionar, claro. Este año las cartas que tienen potencial de evolución, pues, suben mucho más de precio. ¿Holandés, portero? ¿Quién es este? Flecken, ¿no? Nos acaba de tocar en el sobre anterior. Claro, una carta que pueda evolucionar, multiplica el precio. Así que, bueno, genios. De momento, bien. La verdad que me están gustando, ¿eh? Me están gustando. Me están gustando estas mejoras. M.C.O. Alemán. ¿Quién es? ¿Quién es este? Ah, Gotze, claro. Mario Gotze. Que es otro que tenemos comprado... Otro roto de knockouts que tenemos comprado con monedas, claro. El de 87. Este es de la Conference. Tenemos bastantes cartas de promo compradas, ahora que lo estoy pensando, ¿eh? Bueno, abrimos. Brasileiro. No, este es Firmino, ¿no? Roberto Firmino. Me molaría... El que me molaría mucho comprar... Lo dije ayer... ¿Ayer lo dije? ¿Cuándo lo dije? No, lo dije el domingo. El que me molaría... Porque es que me gusta mucho Icono Gattuso. Me molaría mucho comprarme el Centurión. Tenemos monedas para comprar si queremos algún capricho así, ¿eh? ¿Podemos comprar algún caprichito así? También es verdad, pensando lo mejor... Que como Gattuso ya lo tenemos, pues podríamos comprar otro icono que no tengamos. No sé si Puyol habrá caído de precio. Puyol me gustó mucho, ¿eh? Puyol me gustó mucho. No es especialmente rápido, no es especialmente meta, pero es especialmente Abueloncho. Y especialmente Guerrero. Entonces esas son las cartas que nos gustan, ¿no? Pues imagínate un equipo con Puyol y Gattuso. Ahí no pasa nadie. Puyol, Gattuso, Leñero. Que es verdad que como yo tenemos que completar a Blanc, pero en fin. Si yo lo que son así, héroes baratos e iconos baratos, podemos comprar alguno cuando nos apetezca. Sí. Vale, seguimos. Ahora han aflojado un poquito, a ver si recuperamos Canadá. ¡Ah! Bueno, no sé qué media es esta. Es que cuando veo Canadá pensamos siempre en Alfonso Davies. Schmidt. Bueno, otro panel más por ahí. No está mal. La mayoría de sobres, de todas maneras, como mínimo, tienen media 82, 83, algo así. O sea, veo pocos sobres que la media sea 80. No están mal estas mejoras, ¿eh? Defensa alemán. ¿Este quién es? Ta, Jonathan Ta. ¿Quién es este? Ah, Klosterman. Pues mira, media 79, por hablar. Lo bueno también es que sueltas 11 cartas y recuperas 3. Que parece una tontería, pero puedes ir reciclando también mucho estas cartas, ¿no? Calabria, ¿no? Sí, este tiene que ser Calabria. Venga, seguimos, genios. Ya me contaréis, por cierto, ¿eh? Luego ahí en los comentarios ya me diréis si os ha tocado algo interesante. Hombre, es que sepáis que a alguien en el mundo le va a tocar un icono centurión en estas mejoras, ¿eh? Tened clarísimo... Tiene que ser Sunset porque Iker está a centuriones. Tened clarísimo que a alguien le va a tocar un icono centurión en estas mejoritas, ¿eh? Centuriones, por supuesto, saldrán varios. Habrá gente que le tocará el propio Muñahín. Le tocará Dank, Lacazette, el lateral este noruego. Pero que sepáis que a gente le va a tocar icono centurión en estas mejoras. Media 83 duplicada. Mira, ¿veis otro sobre con doble panel? Hemos visto varios sobres de doble panel, ¿eh? Ya sé que es doble 83, pero, coño, que te viene bien para completar plantillas tener stock de 83, ¿eh? Canadá. ¡Otra vez! ¡No! ¡Ah, no! Este es distinto. ¿Quién es? Fleming. Verdad que no nos ha tocado ningún bombazo, pero el restock es bueno, el restock es bueno. Verdad que ahora ya hemos visto varios sobres que no nos salió ninguna media. Quedan cuatro todavía. Pero bueno, todavía confiamos, ¿no? En los cuatro últimos. Brasil, MCO... Este es... ¿Romariño? Igor Coronado. Sí, porque Romariño es segundo delantero. Correcto. Ahora han aflojado un poquito las medias, ¿eh? Sí, ahora han aflojado un poquito las medias. Por eso hacemos 33. Hacemos bastantes para que... A veces hacemos 30, otras 25, otras 20 y tal. Pero hacemos varias para que se pueda ver un poco... Para que la gente saque conclusiones desde casa, ¿no? La primera mitad han sido buenas. Esta segunda mitad no tanto. Yo como digo... A ver, yo aquí me hago muchas de golpe, pero mi consejo sería que os las vayáis haciendo poco a poco. ¿Vale? Porque todas las semanas abrís recompensas de Rivals y tal, que mucha gente las pedís intransferibles. Entonces ahí te tocan duplicados. O sea, es una forma de ir haciéndolas poco a poco, ¿no? De todas maneras, como no te puedes hacer más de 100, pues lo mismo te da hacerte las 100 el primer día que a lo largo de un mes entero. Pues yo os recomiendo que recicléis y las vayáis haciendo cada vez que te toque un duplicado de oro. Una mejora. Bueno, pues la última, la 33. Ahí está la última mejorita. No nos toca carta de promo. MCO. Dinamarca. Media. Playstyle Plus. Harder. 84. Paneles de 84 han salido como 4 o 5. Luego ha salido un panel de 85 y un caminante de 86. Tampoco ninguna locura, ¿no? Vamos a reclamar... Claro, vamos a reclamar ahora los sobres de objetivos. A ver qué sobres son. Creo que son sobres de 15.000... 15, 15... Sí, sobres de 15.000 todos. A partir de aquí ya sería electroúnicos. Esto nosotros ya, a partir de hoy, que hemos hecho 33 de golpe, iremos haciéndolo poco a poco. Entonces, por ejemplo, pues luego para este próximo viernes en directo, para el contenido en directo del viernes, pues tendremos unos cuantos. Para más adelante tendremos los que queden. Y así iremos haciendo, ¿vale? Iremos haciendo así. Se puede pedir todo de golpe. Ahí está. Tres sobres de 15.000. Bueno, vamos a abrirlos, claro. Vamos a abrirlos, a ver... A ver qué tal están. Venga, primer sobres de 15.000. Noruega. A ver esto. No me sé los nombres, no me sé los nombres. Uh, Playstyle Plus. Ah, pero solo me da 82. Jones Dottier. Y además el Playstyle Plus se saque de banda largo, ¿eh? Tampoco es ninguna locura. Bueno, aquí lo mismo. Aquí hacemos un poquito de restock ahora. Sombra por ahí, perfecto. Estupendo, bien, 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 bien. Buen sobre, buen sobre. Restock estilo química sombra. Venga, segundo sobre de 15.000. Vamos a por ello. Como estos sobres son gratis, pues lo que te den, bienvenido sea. ¿Esto qué es? ¿Qué media es esta? No me sé las medias tampoco. Media... 83 panel. Bueno. Un panelito más. Restock. Para abajo. Ahora, con todo este restock, más las cartas oro único que te han salido de los 33 sobres, que no tienen media, pues podrías hacerte a lo mejor otras 10 de golpe. O sea que, en fin. Bueno, último sobre. Francés. Lateral. Bacha. Creo que esta carta es buena, ¿no? Creo que esta carta es buena. 86. Caminante. Pues un caminante que hemos sacado de los sobres de recompensa, me refiero, claro. Claro, claro, a eso me refiero, a eso me refiero. Sí, bueno, vale precio media. ¿Y aquí qué nos dan? ¿Qué es esto? Qué chulo este escudo, ¿no? Orlando. Uy, el Team USA de tema del estadio, ¿eh? ¿Qué sobre nos han dado? Un sobre de 5.000, transferible. Pues venga, abrimos. Imagínate que nos toca aquí un icono. Portero del West Ham, Fabiansky, ¿no? Imagínate la maniobra, ¿no? Imagínate que te dan ahí, en uno de los sobres de recompensa por hacer las mejoras de Centurión. Te dan dentro otro sobre gratis, pero transferible, y te toca aquí Gullit. En fin, pues eso, estas cosas a alguien le ocurrirán, tío. Pero bueno, hasta ayer, nosotros la verdad que estoy muy contento porque hicimos un muy buen... Mira, Luis Hernández, este es bueno para la evolución, ¿eh? Este es bueno para la evolución del central, ¿eh? Sí, que digo que me refiero a esta evolución. Esta, defensa central vanguardista. Mira, de las opciones que nos dan recomendable, fíjate, Luis Hernández, ahí está. ¿Qué dices? ¿Que no? Sí, esta carta tiene buena pinta, ¿eh? Es que tiene cuatro en pierna mala de base. Se queda un poquito lento, pero nada que no arregle un estilo química sombra bien gordo. Con grandísimo físico, este lo estuvimos comentando. Lo malo es que no tiene ningún playstyle defensivo, pero... Pero tiene por lo menos juego aéreo, que por lo menos para los corners... Es por hacer la evolución con alguien, ¿sabéis? Por hacer alguna evolución ahí que... No sé, ya miraré a ver si hay alguno que me convenza más, pero como es Abueloncho... Pues, en fin. Así que nada, genios, pues nada, lo dejamos aquí. Lo he dicho, resumen. ¿Las mejoras estas están bien? Sí. Sí que hay que irlas haciendo, porque luego tienes sobre gratis, que también te puede ser alguna media. Lo único que yo no me volvería loco, porque tenemos un mes por delante para hacerlas, ¿vale? Yo mismo, como digo, he hecho varias de golpe, pero luego las demás las voy a hacer poquito a poco, con calma. Sin fallo. Así que... Nada, lo dicho. Pues espero que tengáis suerte. Ya me diréis si os ha tocado alguna cosa gordita. A ver si os toca algún icono por ahí. En estas mejoras, ¿vale? Así que hasta lo dejamos aquí. Mañana más, ¿de acuerdo? Mañana más por aquí por el canal. Abrazos.